La Paz La Paz, situada al oeste de Bolivia, fronteriza con Perú y Chile, es considerada una de las ciudades maravillas del mundo, con una población de 1.8 millones de personas. La Paz, constituye la sede de gobierno de Bolivia y se encuentra en una altura de 3.639.9 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en una de las ciudades más altas del mundo. Durante los meses de noviembre-diciembre de 2016 y comienzos de enero de 2017, La Paz sufrió una de las crisis más grandes e importantes de los 25 años, una crisis de agua. La Paz es abastecida con agua de fuentes superficiales, mediante cinco represas, Tunicondori, Miyuni, Ampaturi, Inkachaca y Ajuancota, las cuales provenen a la ciudad de agua en un 91%. Además de estas cinco fuentes superficiales, La Paz posee 37 fuentes subterráneas en el sur de El Alto, abasteciendo a la ciudad en el 9% restante. El 8 de noviembre de 2016, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, EPSAS, anunció racionamiento de agua en 94 barrios de la ciudad. Un decrecimiento en los niveles de agua en todas las represas fue la causa de este problema. Debido al cambio climático y escasez de lluvia, las represas fueron disminuyendo su contenido, y la población no había sido alertada del problema hasta que estos fondos de agua se encontraron vacíos casi en su totalidad. El agua fue irracionada durante tres semanas en varias zonas del departamento, y en otras este recurso era simplemente inexistente. La Paz estaba atravesando por una situación de emergencia. La crisis que ocurrió a finales del año 2016 en la ciudad de La Paz, afectó de diferente manera a las diferentes zonas de La Paz. Por ejemplo, hicimos una encuesta a la comunidad del Colegio Calvert, y se demuestra que por lo menos más del 90% de las familias se vieron afectadas. ¿Una crisis de agua es afectada a tu familia? Sí. 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 Este gráfico muestra los hábitos que la gente cambió para conservar el agua durante la crisis en La Paz. Las personas empezaron a ducharse menos frecuentemente, ya no dejaban correr el agua al lavarse las manos o lavarse la cara, ya no regaban el jardín tan frecuentemente, y trataban de reciclar el agua que utilizaban para otro tipo de actividades. De agua, mucha gente cambió el uso de agua. ¿Cuál les cambió usted? Yo paré de ducharme más frecuentemente y no usé el agua para lavar la ropa, por ejemplo. No regué el jardín tan frecuentemente. Me duchaba menos. Me duchaba menos. Me empezó a ducharlo con balde es... Me empañé menos. Tenía que ducharme con baldes. Me duchaba con baldes. Las preguntas que hicimos en la comunidad del Colegio Calvert fue si siguen conservando los mismos hábitos que adquirieron durante la crisis de agua. La mayoría de las personas respondió que a veces o casi nunca seguían conservando este tipo de hábitos. Esto demuestra de que las personas volvieron a tener los mismos hábitos que tenían antes. ¿Y conservan el agua de la misma manera que hizo durante la crisis? No. Casi nunca. Casi nunca. A veces. A veces. A veces o casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. A veces. A veces. Casi nunca. Cáñome es una comunidad localizada a 15 minutos de la ciudad de La Paz y vecina de Chocaya. Cáñome está compuesta de cinco zonas y la población está creciendo. Este pueblo sufre de escasez de agua. Los niños de aquí no tienen agua y no se alimentan bien. Muchas familias sufren por la falta de agua y ellos optan por conseguir un tanque en el cual almacenan este recurso cuando lo reciben. Son de dos lugares creo que tienen de donde abastece para tener agua. Y así. Tenemos nuestro tanque. Ahí lo llenábamos. Llenábamos para poder llegar, abastecer, no sé. Hace antes de caos ahora. Del río sabemos que no había ni balde. No. Yurito de barro se trae agua yo. Del río. Cargado, agarrado, así. Yurito. De arriba vienen las... Donde salgan las aguas, ¿no? De ahí... De ahí... De ahí... Tenemos que saber cómo hacer aguantar. Los tachos recibimos, de ahí no nos sacamos. Estas personas, al igual que todos, dependemos del agua para poder sobrevivir. Para lavarnos cara. Para mollarnos, para asiarnos. Para regar a las plantas. Para bañarnos. Para cocinar, para lavarnos. Para lavar ropa. Para lavar servicios. ¿Vas? Sí. Nosotros, yo tengo un tanque de agua. Y tengo servicios básicos, ¿no? Le pongo una bomba de agua, tengo ducha, todo lo que tiene que tener en la casa. El agua es un recurso que lentamente se está agotando. Es nuestro deber cuidarla para las futuras generaciones. Recuerda que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Gracias. 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 Gracias.